El presidente de la república comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo entregaron este sábado la ciudadanía nicaragüense y la orden independencia cultural Rubén Darío el fundador de la iglesia usana de Nicaragua, pastor David Spencer Agradecemos al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo por sumarse y participar en honrar la vida y ministerio del pastor David Spencer Fue muy emotivo, para mí muy trascendental el escuchar las declaraciones de la vicepresidenta Rosario Murillo en uno de los medios de comunicación donde decía honor al que honor merece En este día oficialmente dejará de ser un nicaragüense de corazón a como él lo ha expresado en diferentes ocasiones y se convertirá en un distinguido ciudadano de Nicaragua Muchos hermanos, hermanas nos han transmitido como aquí en esta iglesia y con usted como pastor han aprendido a luchar y a vencer porque la tristeza puede apagar el alma Spencer, que por 45 años ha estado en Nicaragua desde su llegada al país a los 21 años agradeció el gesto que consideró como una bendición destacó además la manera en que Nicaragua se levanta económica y espiritualmente por decisión de Dios Usted tiene, señor presidente Daniel Ortega Saavedra una, con su esposa, una de las oportunidades que yo no creo que ningún otro presidente en la historia de este país lo ha tenido y cuando busca, dice busca primeramente a Dios y lo demás vendrá por añadidura En agradecimiento a estos reconocimientos Spencer entregó a Daniel y Rosario una serie de cuadros llamados El viaje de la vida como también una escultura en madera la cual representa a un pastor Cuánto lo admiramos, cuánto lo respetamos y si desde los Estados Unidos de Norteamérica llegó a Nicaragua fue la voluntad de Dios no fue la casualidad fue la voluntad de Dios Daniel recordó que ahora que el mundo está lleno de esperanza pero también plagado de dolor son momentos en los que más se necesita el acompañamiento de Dios cuando se le ha entregado a usted querido hermano la ciudadanía nicaragüense para mí que el mensaje es bien claro sobre todo para estos tiempos que nos dicen que tenemos que encontrarnos tenemos que unirnos que no son estos tiempos para alejar a nadie sino que son estos tiempos para acercarnos todos al respecto dijo que ha sido la presencia de Dios y Cristo en Nicaragua indispensable para conquistar la paz pero no basta conquistar la paz si quienes se enfrentaron antes no logran reconciliarse y que fue y que lo que ha hecho posible el proceso de reconciliación en nuestro país después de la paz ha sido la palabra de Dios llevada por los pastores llevada por los delegados de la palabra en todas las comunidades en todas las zonas de nuestro país el pastor Spencer inició las construcciones de las sedes de Osana en 1996 en las que hoy en día se reúnen más de 20 mil personas cada domingo en todo Nicaragua para recibir la luz y la fuerza espiritual que emana de Dios CC por Antarctica Films Argentina